Saludos aquí Fico Canjiano de Cinexpress y esta es mi reseña en la nueva película de Netflix Rebel Moon Part 2 The Scargiver, es una película de ciencia ficción, fantasía, drama, acción, suspenso que tiene una duración de dos horas, esta película es la segunda parte a la primera parte que estrenó en diciembre del 2023 Rebel Moon Part 1 A Child of Fire, la película está dirigida y escrita por Zack Snyder que lo conocemos de películas como Man of Steel, 300, Dawn of the Dead, Batman vs Superman, Justice League, 300, Watchmen, entre otras y la película está protagonizada por Sofía Butela, tenemos a Ed Crane, tenemos a Jemmy Hounsou, tenemos a Mikiel Huseman y tenemos a Anthony Hopkins entre otros. En cuestión de la historia la película está situada luego de los eventos de la primera parte y sigue a Korra y este grupo de guerreros reunidos prepararse para luchar y defender su nuevo mundo natal, The Belt, contra las fuerzas del Mother World liderados por el villano Atticus Noble. Muy rápido el grano, ¿qué tal está Rebel Moon Part 2 The Scargiver? Yo estaba a bordo después de la primera parte con todo ese setup y este mundo y todos estos personajes hay ese setup. Yo estaba a bordo para ver cómo terminaba esta historia, pero la verdad es que esta segunda parte resultó en una conclusión, una resolución deslucida, bastante floja, poco satisfactoria de lo que es básicamente este proyecto de pasión de Zack Snyder, el cual a mí me gusta la mayoría de sus películas y lo que ha hecho en el pasado. Pero sí, hay mucho más acción, hay mucho más slow motion, es un poquito más simple que la primera parte, pero todo lo demás deja mucho que desear y diría que está bastante flojo. Y sí, en general creo que esta primera parte y esta segunda parte, en total creo que de parte de Zack Snyder y Netflix, en fin, en general creo que fue un big swing, pero también un big miss. Bueno, entre las cosas positivas y que definitivamente funcionaron para mí y me gustaron de Rebel Moon Part 2, diría que en cuestión de la historia, esta película es un poco más simple, es más simplona, es más directa, es más al grano, es más básica también. Creo que debido a todo el setup, la presentación del mundo y presentarte los muñequidos y todo en la primera parte, pues esta segunda parte tiene a su favor de que pues vamos al grano. Ahora viene esa batalla en la que se están preparando, para la que se reunieron estos guerreros tipo Seven Samurai y Magnificent Seven, se reunieron para defender esta luna y ahora pues viene el gran final, la gran pelea de ver si logran defenderse o no del imperio, de este Mother World de los villanos cuando vengan a regresar a la luna. Así que creo que eso está a su favor, creo que dentro de la duración de dos horas creo que funciona mucho mejor que la primera parte. Así que creo que teniéndose en cuenta, creo que esto es algo que para mí pues funcionó en cuestión de la historia, de que es más simple, es más directa, es más al grano, ya tuvimos, ya comimos la cena y ahora pues disfrutamos de lo que es el postre. Así que y en cuestión de que si vas con esa mentalidad o entras a verla con esa mentalidad luego de ver la primera parte y te gustó o por lo menos fue pasable para ti, pues creo que esta te va a gustar un ching más, maybe, porque es más sobre la acción que todo lo demás que ya se hizo, para bien o para mal, si te haya gustado o no, en la primera parte. Otro de los aciertos de Part 2 diría yo que es la acción y los slow motions. Así que si ya ustedes saben que si tenemos una película de Zack Snyder, debe de tener buena acción y debe de tener varias múltiples secuencias en slow motions. Así que el que conoce a Zack Snyder, le gusta o no, pues sabe que eso viene y esta película tiene. Tiene más acción que la primera parte y tiene mucho más slow motions, diría yo, que la primera parte. Y creo que a mí eso no me molestó porque por supuesto viene la gran batalla, se preparan, vienen a defenderse, son muchos contra poco, está eso del underdog también ahí por debajo. Así que ¿quién no quiere ver acción épica en cuestión de ciencia ficción y fantasía? Desde el peleaje de combate mano a mano con los lasers como los lightsabers, con las diferentes pistolas, las naves, en el aire y en la tierra, el combate. O sea, la acción está chévere, entretiene que ese es el punto de todo. Y por ahí le cuelas los slow motions tradicionales de Zack Snyder acentuando esta acción que es cuando mejor va de la mano y complementa lo que está pasando en la pantalla. Es cuando él lo usa para acentuar la acción y lo épico junto a la banda sonora de John Kiexel. Pues todo funciona y creo que para mí eso es uno de los aciertos en donde también supera la primera parte. Que tenía su acción aquí y allá, pero esta sí promete que es el gran desenlace con acción. Y yo diría que por la última hora es básicamente todo ese conflicto y mucha, mucha acción hasta llegar al final. Así que en ese aspecto yo salí satisfecho mucho más que en la primera parte. Y creo que los fans que están buscando eso en cuestión de Zack Snyder, en cuestión de Rainbow Moon y en cuestión de la película de ciencia ficción, pues van a salir satisfechos con la acción como también con los slow motions. Por último, cabe mencionar que los efectos visuales están bien chéveres. En verdad no tengo ningún tipo de quejas. En la primera parte podía ver o era bastante, sobresalían algunas escenas que eran en la luna, donde estaban hablando los personajes de Sofía Butela y el otro muchacho y se veían en el background que se veía que era green screen bastante y se podía notar. Pero creo que en esta segunda, como es más frenética, hay más edición, no hay nada que yo recuerde o que me haya sobresalido o me haya sido bastante marcado para sacarme de la película y decir, ah, eso fue green screen, eso es CGI. Para mí los efectos visuales en esta segunda parte están mucho mejor que la primera parte. Creo que, y teniendo en cuenta que básicamente la última hora es pura guerra de ciencia ficción y fantasía, creo que hicieron un buen trabajo en ningún momento, no tengo quejas, y más dentro de esa hora de pura guerra y de explosiones y qué sé yo. Así que el lujo de detalle que hay en las naves, en las diferentes armas, en los rifles, en las explosiones, en las peleas, en la destrucción en el planeta, en cuestión de la tierra, el aire, afuera, en el espacio. O sea, todos los efectos visuales para mí estuvieron muy bien logrados. Creo que eso es uno de los fuertes de la película y de Zack Snyder como lo usa los efectos visuales. Así que, pero por ejemplo, los lasers, los que son como lightsabers inspirados en Star Wars, el lujo de detalle y cómo los usan y el efecto que tienen sobre las estructuras o cómo funcionan, creo que están bien chéveres los efectos visuales. Y también, por ejemplo, los detalles como algo como los rifles, las metralletas de este mundo, cuando disparan, que tiran laser, pero al mismo tiempo sale como este tipo de efecto de como que sale lava. Cuando sale el disparo laser y cuando cae en algún lado, pues suelta como este tipo de efecto que es como lava, el cual está bien nítido. Pero ese tipo de efecto como el de los sabers y el del laser con este tipo de lava y la destrucción que causa, pues está chévere en cuestión de, me gustó, en cuestión de Rebel Moon Part 2. Ahora, el lado negativo de cosas que quizás no funcionaron para mí, voy con el guión, sí es más simplón, es más directo y funciona para las dos horas, pero al mismo tiempo creo que sigue siendo el gran fallo de las películas, por lo menos de Part 1 y Part 2, en donde está envuelto Zack Snyder con el libreto, el libreto en cuestión de lo que está escrito, las líneas, el diálogo, la historia en sí, está bastante malito y lo ves cuando escuchas el diálogo entre los personajes, que se oye frío, se oye hueco, sin ningún tipo de emoción detrás, dándole support, o sea, a estas líneas que están diciendo los personajes, están como que en el mismo gear neutral desde la primera película, para una segunda película, segunda parte, que llega un momento que pues hay que unirse todo el mundo y ir a combate, así que nuevamente no vemos ningún tipo de desarrollo a los personajes protagónicos, o sea, que uno no puede encariñarse más o sentir más por ellos, para que después cuando pasen cosas haya más impacto emocional, aquí no hay nada de eso, con todo y que es una segunda parte, que complementa la primera parte de lo que se hizo, que tampoco fue mucho, así que creo que ese es el gran fallo de las películas, por ejemplo, hay mucha exposición, ya sea el personaje de, está cool el diseño y todo, del robot de Anthony Hopkins, que tampoco básicamente ni lo usan aquí, el cual no entiendo, en esta versión de la película, pero exposición, después hay un monólogo donde hay más exposición, y volvemos a un flashback, literal, un ejemplo, literalmente hay una escena antes de que comience la guerra, donde este grupo de guerreros reunidos se sientan en una mesa, y literalmente uno tras el otro, y son como tres o cuatro, o cinco, que cada uno se toma su tiempo para contar de dónde vienen, o qué fue lo que le hizo el Mother World, los villanos, para motivarlos a estar donde están, en la situación que están ahora, y por qué pelear, y primero va el personaje de German Hounsou, después va el de Sofía Butela, después va la otra muchacha, después va la muchacha de las espadas, y es una historia de un monólogo con flashbacks, termina, y literalmente el capitán le dice, ok, y tú, cuéntanos ahora, y entonces la otra persona empieza a contar su flashback, y de su mundo, y qué fue lo que le pasó, y qué le hizo el imperio, y después, y tú, tú no nos has dicho nada, y entonces empieza a contar, y pasa esto como tres o cuatro veces, corrido, en esta escena extensa, donde están en una mesa, todo para poder quizás agarrarte, porque tú sientas algo por ello, y el cual se siente tan forzado, y tan cringe, y tan obvio en tu cara, que no funciona, y eso es, eso es lo flojo que está el libreto de los escritores, que después cuando pasan cosas en la guerra, que supone que eleve los riesgos y haga más impacto, si, oye, puede que se muera uno, puede ser que perdamos a alguien del grupo, realmente si pasa o no, cuando pasa, no sientes nada, porque no ha habido ningún tipo de, tú agarrarte de ninguno de estos personajes, el único es quizás el de Sofía Butela, y contigo, eso uno no siente nada por este personaje, creo que es uno de los problemas grandes de Rebel Moon Part 1 y Rebel Moon Part 2, así que, para mí ese es el gran fallo de estas dos películas, y más que nada, aquí que tratan de, ok, vamos a darnos para el pasado, a Flashback, para contarte sobre cada uno de estos personajes, para que los conozcas antes de que vayan a la guerra, y sientas por ello lo que van a pasar, y no funciona, porque se siente bien forzado y en tu cara, a propósito, que tú estás como que, esta escena bien extensa, literalmente, es como que me, o sea, lo están haciendo por esta razón y está bien en mi cara. Otro fallo notable de Part 2 es que hay varias líneas de historia, o varias mini arcos, que envuelven a algunos personajes, como de los héroes, como también de los villanos, en donde, pues, la historia se queda colgando, o varios arcos se quedan colgando, o varios hilos se quedan ahí, y no volvemos a donde ellos, y se quedan colgando en cuestión de muchas interrogaciones que no son contestadas, o no se exploran. Por ejemplo, ¿cómo regresa este personaje importante de la primera parte en esta segunda parte? No dicen mucho, te dan aquí, allá, unas cositas, qué sé yo, visuales, pero, ajá, hay otra que tiene que ver con el personaje, por ejemplo, de Belisarius, que es este gran villano, que hay una escena post-crédito en la primera parte, que uno asumía, pues, que esto iba a ser una línea importante de todo, que va atada con lo otro que mencioné. Tampoco. Y son este tipo de ejemplos que uno, pues, ajá, ¿y para qué me enseñaron esto si no tiene nada que ver mucho con los otros personajes de los héroes? Se quedan ahí, ok, el backstory de la misma personaje de Cora, de Sofía Butela, ok, así que, y como mencioné, el mismo personaje es Robot, que está súper nítido el diseño, y tiene mucho potencial, que la voz la hace Anthony Hopkins. Genial, pero, casi no lo usan, y, potencial, diría yo, malgastado. Pero, también, creo que eso es parte, o pudiese ser parte, de que, como estas películas fueron editadas y picoteadas, para que fueran alrededor de dos horas, en dos partes, con la clasificación de PG-13, puede ser de que hay mucho más, podamos ver mucho de esto que yo me estoy quejando, de que se quedan cortos, y hay interrogantes, y hay varios hilos que se quedan colgando, pues quizás en esa edición, que la hayan picoteado, quizás cuando Zack Snyder saque las versiones de Director's Cut, donde sean clasificadas R, y sean mucho más extensas, pues veamos ese pietaje, y esas historias, de donde se sienten que, pues que no están, que no existen, porque fueron picadas, las cortaron, las cortaron en cuestión de edición, así que quizás esa es la solución, quizás por eso es que esta versión, de Rebel Moon Part 1, y Rebel Moon Part 2, se sienten así, pero si no es el caso, pues sigue siendo un fallo, porque se supone que esta película, Anyways, se pueda parar en sus propias dos piernas, y no es el caso, porque se siente en cuestión de los escritores, y el guión en sí. En fin, de hoy 2.5 estrellas, de 5 estrellas, a Rebel Moon Part 2, The Scargiver, que ya está disponible en Netflix, si tienes la oportunidad de verla, déjame saber si estás de acuerdo conmigo o no, escríbeme en los comentarios, como de costumbre, hasta la próxima, nos vemos en el cine.